La Universidad Pública tiene un rol fundamental en el desarrollo de un país libre, independiente e igualitario. Por eso, durante 2011, docentes, estudiantes, intelectuales, trabajadores y organizaciones sociales de todo el país, junto al Estado, nos encontramos a pensar un modelo de universidad comprometida con su pueblo, que asuma el desafío de construir conocimiento para la comunidad y también con la comunidad, que se sume a pensar y a seguir trabajando un proyecto de país inclusivo. Lo popular, digamos, también tiene su palabra, tiene su saber en cuanto a lo que es desarrollo de país para ellos. La universidad está enfocando también a eso, de poder escuchar y tener presentes los aportes de los actores sociales. Entonces, me parece que quienes estamos y quienes tenemos la posibilidad de hacerlo, tenemos una responsabilidad grande, digamos, de involucrarnos en el territorio y de acompañar procesos. Es fundamental el rol que tiene la universidad en el desarrollo del país, porque cuando un país es más educado, es un país que puede pensar. Las universidades nacionales de todas las regiones fueron el escenario para intercambiar experiencias de abordaje territorial y modos de articular la teoría y la práctica, para poner en común miradas y acciones que fortalezcan el rol de la universidad en la puesta en marcha de políticas públicas integrales que mejoren la calidad de vida de los argentinos y las argentinas. Está buena la idea de pensar una universidad en, digamos, en el territorio, en la sociedad o en la comunidad, que sea que esté incerta. Nos aporta muchas herramientas para realizar las intervenciones en comunidad. El abordaje nuestro es más bien el acompañamiento, ofrecerles herramientas y poder escuchar, digamos, en cuanto a sus necesidades o a los que ellos, tal vez, se nos pueden aportar también otros saberes, desde la cultura o el contexto social. Y la idea, un poco, es capacitarnos y aprender y escuchar nuevas experiencias de los demás para que nosotros también poder ampliar lo que nosotros hacemos en nuestro territorio. Consideramos que el universitario no se tiene que mantener, digamos, en su mesa en la universidad o haciendo política netamente gremial, sino que tiene que tener mucha relación con el vecino, con el barrio. El conocimiento hay que socializarlo. El conocimiento tiene que volver al pueblo. No tiene que ser todo esquemático, dos más dos, cuatro. No. El profesor tiene que involucrarse. Con estos proyectos de voluntariados universitarios, no solo queremos mejorar la educación, sino que esa educación pueda ser la que nos lleve a un país mejor. Que se implante la universidad con el subsuelo de la patria. Qué lindo, ¿no? Saber que la gente que está allá abajo se puede comunicar con la gente que muchas veces parece que está lejos. Y creemos que la forma correcta de hacerlo, y es como lo estamos haciendo para nosotros, es llevar y transmitir el espíritu de estudiar. Nosotros tenemos que tratar de lograr que todos los universitarios, así como también los docentes, si pudiéramos, por favor, entiendan que hay que volverle a la sociedad lo que la sociedad nos está dando. Y entiendan que el proyecto, el cambio en este país, se va a dar por todos, no solamente por una parte. Hay que hacer entrar el pueblo y la calle a la universidad para discutir las cosas cotidianas de los argentinos y encontrarles soluciones desde lo académico. Que para eso nos pagan la educación gratuita universitaria. Se la debemos al pueblo. Hoy en la Jornada Nacional Universidad y Territorio, estamos orgullosos del camino recorrido. Tenemos mucho por hacer. Sigamos construyendo una universidad de cara al pueblo. Una universidad comprometida con la realidad y las necesidades de nuestro país. Sigamos siendo parte de la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!